Estoy a favor, porque todos los que salen y te matan y todo eso son los chicos de 14, 15, hasta 13 años y por eso no... si la cambian vamos a estar bien, si no, vamos a seguir con el mismo problema. Hay que educarlos, a los chicos hay que educarlos, no meterlos presos. Yo creo que ahí está el problema, la educación. ¿Usted considera que con la baja de imputabilidad no se soluciona nada? No, la verdad que no. Hay que educarlos, los chicos hay que educarlos. A 15 años pienso que sí, porque son muy peligrosos. Por ejemplo, son chicos, que vamos a suponer, son criaturas en sentido a nivel de la edad, pero salen y como tienen esa seguridad, de que entran y salen, pienso que los mayores, los más avisados en el sentido de lo... a nivel de la maldad, de la infecuencia y todo, lo usan a ellos. ¿Por qué? Porque los tipos van, saben que entran y salen y por ahí hacen cosas mandadas. Yo estaría a favor, si hicieron algo malo deberían de estar, porque estamos llenos de que entran y salen en dos minutos y vos no tenés ninguna seguridad de nada. Andás en la calle y te tenés que andar cuidando de ellos. ¿Y vos considerás que con la baja de imputabilidad se podría solucionar un poco el tema de la inseguridad? Y no sé, habría que ver, no estoy segura, pero bueno, por ahí un poco mejora. Por favor. Sí, porque no es justo que con 14 años te maten, te lastimen, roben y estén libres. Y muchas veces los papás también, según la educación que tenga, usan a los hijos. Obviamente, obviamente, no tiene nada que ver que sea menor o que sea mayor, si un delito es un delito, es la misma circunstancia. Es igual de grave para todas las personas, para mí eso es lo que creo yo. Sí, 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 está bien, está bien. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Para que no vuelvan a hacer más lo que están haciendo. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Totalmente. ¿Por qué esto ya no lo podés pagar de otra forma que no sea esa? Si ya lo pide hoy por hoy, en la edad de adolescencia ya están cometiendo delitos que no tendría que cometerlos, no porque sean niños, ni porque tengan la edad que tengan, sino porque, digamos, a ver, entre 13, 20, 30 años es lo mismo, pero no es posible de que haya un chico en la calle que tiene que estudiar, ¿sí?, que sería lo lógico, lo razonable, que vaya a un colegio, me parece que no puede estar en la calle delinquiendo como lo están haciendo. Estoy de acuerdo con eso porque no, no sé, no da que estén robando, que maten, si pueden estar haciendo otras cosas, no, no me parece. ¿Vos que tenés 15 años te parece que es una solución, digamos, directamente meterlos presos? Podrían hacer otra cosa, tratarlos o tratarlos en vez de llevarlos presos, porque ya es como muy allá, pero yo creo que podrían, no sé, llevarlos como a un lugar y educarlos, decirles, o sea, hacerlos entender que eso está mal. ¿Cree que con la baja de imputabilidad va a colaborar a que disminuya la inseguridad? Sí, y si la gente no son hijos de diputados, porque, viste, ahora, porque si jodés, no los meten en cana y son los chicos que andan robando, que te andan, yo no soy de acá, yo vengo acá y acá no sentís, pero en Buenos Aires está difícil. Hay muchos chicos que son chicos y están en otros lados y por circunstancia de calle roban, hacen un montón de delitos y por ser menores que las meten en una correccional y después de dos o tres meses salen y hacen lo mismo. Si le quita la vida a una persona que goza de su libertad, una persona de 15 años, una persona de 30, 40, 50 o 70 como tengo yo, ¿por qué? Tiene que tener el mismo derecho, ¿por qué me va a quitar la vida él a mí? Porque quiere, no me parece razonable, esto es una cuestión de educación, no es otra cuestión, esto es más bien, mira, la educación es lo más importante, en estos momentos la educación es una de las tantas cosas que son necesarias en este país.